El uso del Hi-Con Sci-Applied simplifica el proceso de la línea de envasado, ya que gracias a él se elimina la bandeja o la plancha de cartón corrugado como parte del embalaje, conservando igual todos los procesos tradicionalmente usados en la línea de envasado. Las modificaciones en los equipos de la línea de envasado se efectúan una sola vez, son menores y se preservan idénticos la mayoría de los procesos que se usan tradicionalmente. Algunos aspectos a resaltar en la operación son Se debe prestar especial atención a la sincronización de las diferentes bandas que conforman las estaciones del equipo de embalaje, para evitar la separación de las latas antes de aplicarse el termo encogible. La estación de envoltura opera sin modificaciones. El material termo encogible es el estándar, con microperforaciones para reducir la condensación en las latas.